Diego, muy buenas noches. Un partido bastante complicado que pareciera que por momentos Jaguares tuvo mejores momentos. Sí, creo que por ahí tuvimos varias oportunidades de gol que no supimos concretar. Creo que no estuvimos finos. Después en la posición de balón, de pelota, yo creo que sí, como dices, estuvo muy parejo. Fue un partido muy trabado en media cancha y bueno, tenemos que pensar en sumar y ganar los tres partidos que quedan. Si queremos pensar en calificar. ¿Cuál es tu opinión respecto al equipo de Oaxaca? Bien, un equipo que sabe plantarse en la cancha, que juega muy similar a lo que nosotros jugamos y que tiene buenos jugadores. Hoy viene el partido de Liga. Diego, ¿cómo afrontar el siguiente partido? Un partido difícil y creo que lo que viene de la Liga siempre ha sido bastante complicado. ¿Qué esperas del siguiente partido? Difícil. Sabemos lo que es Tigre. Sabemos que en casa o fuera tiene jugadores muy experimentados de selección nacional y te hacen cualquier cosa en donde sea. Así que hay que pensar que el Cuauhtémoc hoy es nuestra casa y que tenemos que hacer las cosas de la mejor manera para sacar esos tres puntos. ¿Pesa el hecho de jugar fuera de casa? Sí, sí, siempre. Siempre no es lo mismo, no es lo mismo el clima, la altura, todo para la verdad que nos está cambiando, pero bueno, ojalá que se nos dé el resultado y podamos ganar. La última vez que enfrentaron a Tigres, Guiñac se vistió con la cuchara grande. ¿Cómo proteger o marcar un jugador de ese tipo? Sí, es cosas del día a día. La verdad que es un jugador, como te digo, de mucha calidad, de mucho nivel, seleccionado nacional de Francia. Entonces tenemos que estar pendientes de marcarlo bien, de estar concentrado los 90 minutos y bueno, de tratar de siempre estar pendiente de esas cosas. Hace algunas semanas, Chita de Dueña mencionó que el mexicano se conforma con un carro y dos pesos. ¿Cuál es tu sentido? Creo que hemos demostrado a muchos mexicanos que podemos jugar muchos años en primera y que los chavos hoy vienen dando la cara bien por el país. Han sido campeones en la Sub-17, en los olímpicos. Yo creo que tenemos una camada de jóvenes muy buenos que pueden dar la cara por el país. Gracias por ver el video.